Para algunos, polémica. Para muchos más, indignación. Es lo que ha causado la apertura del restaurante con la imagen de Pablo Escobar, mejor conocido como el jefe del cártel de Medellín, el peor criminal de la historia de Colombia. Según describe la agencia AFP, en la entrada al bar hay varios ramos de flores que rodean la imagen del rostro del narcotraficante, obviamente con mensajes de felicitaciones por la reciente inauguración del restaurante para el dueño. El platillo principal son los narcochips. Pero este no es el único lugar con este tipo de diseño. También en Barcelona se encuentra un restaurante de un corte bastante similar, llamado también Escobar, entre comillas. Su menú hace ilusión a personajes del cártel de Medellín y en sus paredes puedes encontrar murales inspirados en el rostro de Pablo Escobar y en vírgenes con billetes. Ya son cientos de colombianos los que se han manifestado por estar inconformes ante la creación de estos nuevos restaurantes con temática del narcotráfico. También la Embajada de Colombia presentó una queja al país asiático al considerar que el restaurante honra al peor criminal de la historia de Colombia.